Es falso el incremento al transporte público en Baja California luego de que se difundiera una imagen en redes sociales en la que se daba a conocer que la tarifa subiría de 15.50 a 20 pesos. El Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California dio a conocer que esta información es completamente falsa y que el instituto no ha hecho ninguna publicación de ese tipo. Desde el día lunes por la tarde fue cuando comenzó a circular en redes sociales la información donde se expone que la tarifa en efectivo sería de 20 pesos, la preferente de 10 pesos que sería aplicable para estudiantes y personas de la tercera edad y la prepagó de 15.50 pesos. El Instituto de Movilidad Sustentable no argumentó si se tiene contemplado un aumento en los próximos meses al transporte público en el estado. Esta información generó el descontento de los ciudadanos debido a la falta de transporte público. Recientemente el Instituto de Movilidad Sustentable anunció la reactivación de la ruta portales que pasa por las calzadas Xochimilco, Terán-Terán, H. Colegio Militar, Independencia, Benito Juárez y López Mateos. También pasa por oficinas gubernamentales del Centro Cívico, Los Covach Baja California y Miguel Hidalgo, UABC Central, CECITE Xochimilco, CECITE Portales, INS Clínica número 28 y Zona Centro.